Esto es una embocada, mano y la figura con la ley, con meta, se acabó lo que se daba Esta es una fiesta con mucha locura, que se bote la banda, que se sume yo más Contra sin la ley y mano y la figura, nosotros llegamos pa' poner la bola Échate pa' acá, ya va tuve pa' acá, pa' que me haya tu vuelta pa' llave Échate pa' acá, oye, caminamos la banda, que ando con todita la mami Échate pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, siempre de party Échate pa' acá, y esta, La Habana, Miami, mirá' que la banda se pone caliente Baja pa' acá, ey, pa' que nadie te lo cuente, tú sabes que la ropa y espuma es diferente Calcula cómo se pone el ambiente, La Habana es la dueña de todos los party Miami la reina de vacilones, mirá' cómo se pone la farándula Estos candelones con dos fones Échate pa' acá, ya va tuve pa' acá, pa' que me haya tu vuelta a Miami Échate pa' acá, oye, caminamos la banda, que ando con todita la mami Échate pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, siempre de party Échate pa' acá, y esta, La Habana, Miami Y esta es, pa' que tú la bailes, pa' que tú la doces Mujeres lindas, después de las doces, camino a un chandai Y todos me conocen, oye, mijo, qué volá' Dime si te tiro en tu WhatsApp, cuéntame en La Habana cómo estás Oye, mijo, qué volá', pronto nosotros vemos por allá Dime cuándo vienes por acá Échate pa' acá Dime cuándo vienes por acá, ya va tuve pa' acá, pa' que me haya tu vuelta a Miami Échate pa' acá Ok Caminamos a La Habana, que ando con todita la mami Échate pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá, siempre de party Échate pa' acá, y esta, La Habana, Miami Seguimos siendo nosotros Tú lo sabes Que eso es lo que molesta Aquí la figura Ahora ando con espetra Ahora es que comienza la fiesta Nosotros somos de aquí Mano pa' arriba, Cuba Nosotros somos de allá Mano pa' arriba, Miami Miami se revienta Cuando en La Habana se calienta Y esto es pa' que baile Saca tu paraguas Pa' que se caliente la piragua Y esto es pa' que goce Pa' que lo baile la coacha Y las mujeres dando guacha Y esto es pa' que baile Suelta los zapatos Que de la manga me las saco Y esto es pa' que goce Mano pa' arriba, Miami La Habana fiesta Y esto es pa' que baile Y esto es pa' que goce Y esto es pa' que goce Y esto es pa' que baile Y esto es pa' que goce Oye mami Se acabó lo que se daba Te escogió la figura Vio gozando en Miami Vio gozando en La Habana Afrieta, fedra Y esto es pa' que baile Y esto es pa' que bailen Y esto es pa' que bailen